Esta canción que canto amigos, es una más de dolor, si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor. Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas, que no quede huella de ti, de los besos que te di. Para convencerme mejor que yo, ya te perdí, que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas, que no quede huella, que no hay que no. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocemos. Adoro las cosas que me dicen, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Con zapatos de tacón, las nenas te ven mejor, que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón, luce mala pantorrilla, cuando se pone vestido. Con zapatos de tacón, se mueve, con zapatos de tacón, se mueve, con zapatos de tacón, se mueve. Y ahora que sus movimientos nos hacen balear. Mira nada más, lo que viene ahí, es una chula con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz, si ella me aceptara, le daría todo de mí. A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas, las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador. Porque tiene gracia por moverse con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador. Llegó, llegó, Sergio el Bailador. Ya llegó, Sergio el Bailador. Llegó, Sergio el Bailador, nunca he presumido, es un buen amigo. Y que se lo sabe, por ellas de vino, es el Bailador. Tiene corazón, es enamorado, pero de amor todo. ¡Oh!